Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy es un día también súper especial, ya saben que siempre es especial cuando abrimos nueva figura, porque nos toca, ahora sí, tardó mucho en llegar a México por medio de la distribución para este país, la japonesa, pues si lo compras en Japón, te llegó de hace como un mes o más, pero como nosotros todavía no tenemos conocimiento de un buen vendedor de Japón, o que traiga las figuras directamente de Japón, tenemos que irnos con Animéxico, entonces bueno, ya por fin lo tenemos, y como pueden ver es el Revival, según aquí en letras japonesas dice que es Revival, yo no sé japonés, pero bueno, aquí tenemos la caja, rápidamente así de ladito, miren que aquí está Kanon con su Galaxian Explosion, aquí tenemos todo lo que vamos a encontrar en la caja, ¿no? El modo objeto, pose de Kanon en forma neutra, ¿no? Estoy con los cinco rostros que tenemos para este personaje, los vamos a comparar también con Saga 24K, porque todo el mundo dice que estas son mejores caritas que las de Saga, y también trae este efecto que lo han estado poniendo y quitando de estas ediciones de Géminis, aquí tenemos otra vez el modo objeto, y de frente, vamos a regresar en frente, vamos a ver los sellos de siempre, ¿no? Tamashi Quality, Bandai Spirits en color azulito, Tamashi Nations y Toy Animations para distribución mexicana. Ahora, si vamos a la parte de abajo, vamos a ver toda la numeralia y así, esta es una pieza muy bonita, es la primera que tengo de un caballero del anime, que no sea de armadura divina, porque de ese tipo tenemos a Mude Aries, entonces vamos a abrir rápidamente, esto aquí es como un acetato, entonces vamos a quitar eso de ahí, y este de acá, ahora todo lo demás se va a abrir de abajo, ah, pero antes, miren cómo se va a zafar, este es un formato, les digo que ya existió desde hace mucho, desde las primeras EX, pero ya que nosotros no contamos con ninguna de esas de versión anime puros OC, la primera vez que vamos a ver esto, y, ah, es que tenía Durex abajo también, ok, esto es lo que le hace tan especial a estas figuras, y por eso yo creo que están tan caras, tienen un formato muy bonito de la Pandora Box, ya habíamos visto que teníamos una Pandora Box, ¿se acuerdan con cuál? con Saga 24K, entonces, aquí tiene un color obviamente más mate, ya no tiene colores metálicos, porque es la forma de diferenciar estas armaduras de la de oro respecto a la de que es pintura, pero, siendo honestos, me gusta más esta porque se nota más, se aprecia más los detalles, los adornos, todo se ve más aquí, incluyendo a los angelitos de Castor y Pollux, este como sol de la parte de arriba, y abajo, pues ya, lo que habíamos visto hace rato, que era la numeralia, entonces, pues bueno, como buenos coleccionistas ya súper profesionales, esto se abre por la parte de abajo, entonces vamos a abrirlo juntos, así, una, dos, tres, uy, 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 no me estoy, no, estoy cortando la caja, maldita sea, a ver, ay, no manches, ay, bueno, ya, 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 uy, por poco me llevo la caja, entonces, miren, son cuatro blisters, creo, híjole, ahí ya tenemos al buen canon, voy a hacer un corte para arreglar todo y vuelvo. Pues bien, así comienza la cosa, tenemos los tres blisters, les había dicho que eran cuatro, pero no, son tres, y las instrucciones que aparte vienen con este folletito muy bonito, que según vienen con toda la Revival y también, perdón, con las armaduras divinas, yo nada más tengo una para Mude Aries y esta para Géminis, pero está bien padre cuando te compras a Leo Divino, les voy a dejar una imagen por ahí para que lo ubiquen, está bien padre porque él trae como un cuadernito donde puedes, este, clavar estas piezas y coleccionarlas, entonces, consíganse a Leo, divino. Entonces, vamos a pasar rápidamente con los blisters, primero, pues yo creo que lo que más nos interesa es ver la figura de canon, entonces, miren nada más qué bello es, el color de su cabello, muchos decían que se ve como gris, que no sé qué, pero no, realmente sí es un color muy azul, un azul rey, así medio opaco, pero fuerte, ¿no? Obviamente las piezas, pues van a ser las de siempre, ya las habíamos visto, entonces vámonos rápido, metal, 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 según las rodilleras ahora son de plástico, vamos a comprobarlo, espinilleras de metal, esta pieza que complementa a la pieza de aquí, este, de la espinillera es de plástico, esta, y esta es la muslera, que es de metal, como siempre, ¿no? Los cubrepuños de plástico. Es de la pieza, esta, la que va en la espinillera, que en el modo objeto se traba mucho, o sea, como que la pones, ¡ay, qué ruidero! Y ya no puede salir, entonces les digo, no voy a armar el modo objeto por esa parte, ¿no? Ahora, pasando a la siguiente, ¡ay, perdón! Tenemos lo que continúa de nuestra armadura, ¿lo tengo al revés? Sí, mira, ¡qué genio! Tenemos el peto de metal, el faldón con la parte trasera igual de metal, el casco, que ya sabemos que siempre es de plástico, el abdomen igual de plástico, y el brochecito para la espalda, que es de plástico. Todo el esqueleto del modo objeto, la base, y esto ya lo vimos que es hasta la misma estructura que tenemos a Saga 24K. Donde la cosa va a cambiar es en el último blister, ¿por qué? Aquí tenemos los cuatro rostros de Canon. ¿Cuántos pares de mano? Uno, dos, tres, cuatro pares. Y miren, aquí están las manitas que les había dicho en mis anteriores videos, que tiene iluminadito su dedo, y está bien padre, porque según yo era como un color azul, y en realidad es como un tono igual amarillento, y es como más ad hoc, con este personaje que todo la seca sin colores dorados. Y lo más interesante, lo que yo creo que más va a llamar la atención, es el efecto del Galaxian Explosion, de Canon, y miren, tiene unas partes por adentro, y la otra parte por afuera, ¿no? Y la capa, que va a ser en este caso de plástico, las ya tradicionales que se utilizan para todos los caballeros, en este formato de EX. Entonces, voy a abrir los blisters, los volvemos a ver rápidamente, y regreso con ustedes. Bien, amigos, lo que hicimos aquí fue, rápidamente como limpiar todas las partecitas con microfibra, ay, perdón, y bueno, ya aquí tenemos todas las piezas, y sobre todo, para que veamos el bonito rostro de Canon, muy bonito, ahorita vamos a ver su cuerpo y todo, tenemos todas las partes que ya había explicado, y, eh, las rodilleras sí son metal, no sé quién dijo que eran de plástico, pero está mal. Ahora pasamos al siguiente blister, como pueden observar, es la misma estructura que tuvimos con Saga, 24K, todo muy bien, aquí es chistoso, porque miren, el tono cambia un poquito entre el peto, y el faldón, que es como más amarillezco el, el faldón, no, el peto, ¿no? Todo lo demás son tonos un poquito más claros, a excepción, del casco, ¿no? Todo lo demás es un poquito más opaco, un dorado más tenue, y por último, espérenme tantito, les enseño el blister, de los extras, que son las manitas, miren, si es amarillo, esta parte de aquí como verdecito, vamos a ver las caritas, ojos con los ojos, ojos, ojos cerrados, o en modo de ataque, esa sonrisa que quedó un poco extraña, porque se le ve su lengua como si estuviera burlando, no sé, según Yocano no tiene esa personalidad, pero, no sé, está raro, y con pungido, como ya se dice aquí en el canal, ahora, aquí tenemos las piezas, del, ¿cómo se llama? Pues del efecto del ataque, ¿no? Esto es plástico suavecito, más o menos, este sí es más rígido, y las partes, tienes que levantar la falda, la falda, la capa, para que se vean las otras dos partes del efecto, ¿vale? Eso lo vamos a ver a lo largo del video, no se preocupen, ahorita nada más es revisar, los blisters, ahí, ahí está, y, bueno, ahora sí ya vamos a empezar con el armado, de este personaje, nos vamos directo al modo caballero, y como, pues no voy a armar el modo objeto, vamos a hacerlo ahora juntos, ¿no? Que casi ya no lo hago en mis videos, porque se me hace difícil, pero esta armadura, ya, eh, ya me enfrenté con ella, con el 24K, entonces, pues bueno, ya no va a ser tan difícil, o eso espero, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va, con el armado, ¿va? Empecemos con nuestro querido Canon, vamos a ver lo de las patitas, vamos a ver esa estabilidad, o sea, hasta ahorita las piernas están rígidas, eso me gusta, y déjenme ver los muslos, también se ve bien, aquí también, muy bien, entonces vamos a empezar a poner las partes, siempre empezamos de abajo hacia arriba, entonces quitamos pata, eh, listo, yo creo que vamos a empezar con, obviamente la muslera, derecha, ahí queda, inmediatamente después, como todo, le va a cubrir el cuerpo al pobre hombre, bueno, ni tan pobre, más bien protegido el muchacho, ¿no? Vamos a ponerle esta parte, que es, la rodillera, ahí, ahí está, ya está la rodillera, y ahora lo vamos a unir todo, con, la espinillera, ahora ojo, porque aquí viene la parte del extra, que es, esta parte de plástico, miren, pero como iba, así, ahora se ve que está muy patón, ¿no? Esta figura es muy alta, es de los caballeros más altos, se puede notar tanto en la serie, como aquí en los Mid Club EX, ahí está, uff, está bien duro, voy a decir, la otra pata, fuera de cámaras para hacerlo más rápido, y luego ya nos vamos directo al faldón, y los brazos, ¿va? Antes de poner el faldón, chicos, recuerden que siempre va el cubre, abdomen, sí, cierto, entonces, ya saben, ¿no? cómo está el business, hacemos esto para arriba, su pechito, y ahora, pues en el abdomen, ponemos el abdomen, ahorita se me estaba olvidando el abdomen, y ahora cerramos, ¡ah! su greña, ahí está, ahora sí podemos poner el faldón, lo deshice en 20 mil pedazos para hacer esto bien, y si no me equivoco, ¡ay! se le cae esto, ahí queda, ¿no? entonces ahora regresamos las piezas a su lugar, que sería esta, ahí va la otra, acá atrás, trae un enganche un poquito diferente, miren, ah no, esta es la de adelante, la de atrás es esta, pero nada más va, encima, así, y listo, y ahora mantenemos cerrada esta parte, ya saben que esta unión como que no me gusta, pero bueno, bueno amigos, ahora ya pudimos poner el broche, estuvo medio complicado, tienes que apretar mucho este, el abdomen, o el faldón, para que se pudiera poner el broche final, entonces lo hice fuera de cámara, este es el cubre bíceps, y ahora el antebrazo, y así queda, entonces vamos a elegir una mano, para este brazo, y ahorita ponemos la siguiente parte, espérenme tantito, ahí vamos, ahí vamos, nada más nos falta, el peto, que está aquí, que les digo que es de un color, un poquito diferente, es como más cálido, que toda su demás armadura, pero supongo que se va a ver bien, miren, le pusimos su manita, ya verán, con el dedo así, traslúcido, a muchos no les gusta, a mí sí, se me hace como un efecto, pues, bastante original, miren, si le suelta mucho el cabello, eso no me está gustando, ahí está, listo, entonces, ¿qué dice el público? ¿con capa o sin capa? yo creo que para hacer bien ahorita, este, todas las partes, vamos a ponerlo sin capa, para que sea más rápido, miren, es este pin, que va a ver aquí en su espalda, antes de poner las sombreras, ahí, ahí quedó, y creo que ya, entonces, ahora vamos con las sombreras, y creo que ya con eso terminamos, entonces tenemos la derecha, y aquí la izquierda, ahí, entonces, aquí tiene su unión, miren, ahí tenemos la primera, y como pueden ver, Canon, tiene un mejor rostro, tiene más, estilos, entonces, yo siento que es una versión, necesaria, para la figura que ya existía, en el 2012, o 11, no me acuerdo, o 12, creo, entonces, dejen, ay, quería abrir esta pierna, no tanto está, entonces, yo siento que es una versión, que necesitábamos ya, sobre todo, para los que no teníamos, la figura cara del, del evento, y ahora, por menos precio, tenemos, yo creo que algo, de más calidad, entonces, miren, ya tenemos por fin terminado, a Canon, vamos a andar revisándolo, y bueno, volvemos a cambiar los rostros, le vamos a poner el casco, le vamos a poner la capa, y incluso, vamos a hacer cosas locuchonas, con el Saga 24K, los vamos a cambiar de cuerpos, y también les vamos a cambiar las capas, por ejemplo, a este le queda la capa del 24K, y viceversa al otro, le queda esta, entonces, sería padre de ver, pero por lo mientras, como lo miran, está bien chido, nuestro querido Canon de Géminis, y miren aquí su dedito, bien padre, cuando le hace como algo así, pero con los ojos cerrados, como lo ven, a mí me encanta este personaje, ya saben que en Saint Seiya Awakening, juego de caballeros de zodíaco, para celulares, y dispositivos móviles, está muy roto este personaje, entonces, también por eso está chido, ¿no? y si quedó en la parte de la espalda, sí, ok, entonces, rezamos ahora sí, con las poses, y todo eso, ¿va? ahorita nos vemos, chavos, bien amigos, vamos a ver a Canon, en una forma, que no estamos acostumbrados, a ver, ¿vale? entonces, a ver qué tal, si les gusta, tarán, jeje, aquí tenemos, a este gran personaje, pero, es muy normal, que saque de onda, ¿no? porque pues, casi nunca lo hemos visto, o es más, nunca se vio en el, anime al menos, sin el casco, ah no, perdón, con casco, y también, este, con la capa, ¿no? entonces, esta es una configuración, súper extraña para él, yo lo sé, pero, me acabo de dar cuenta, ya teniendo la experiencia, del Saga 24K, que evidentemente, les voy a dejar el video, por aquí, o quién sabe dónde, en qué parte del video, pero, eh, me gusta mucho, cómo se ve, el personaje de Géminis, con su, casco, con su yelmo, ¿saben? no me gusta mucho, cuando tiene la cara ensombrecida, con Saga, por ejemplo, que tiene ese rostro, este Canon no lo trae, y fíjense, que no me gusta tanto, prefiero que se vea, sus ojos, y toda su cara, aunque se vea poquito, miren, se ve muy chulo, ¿no? nuestro querido Canon, así, con el casco, se ve muy, muy, muy bien, también Saga, se ve muy bien, ya vieron el video, bueno, los que lo vieron, ahí hay unas fotos, donde tengo a Saga, con toda la cara, este, pues, expresiva, con el casco, y se ve bastante guapo, la verdad, y bueno, esta es una configuración, muy bonita, para este personaje, y miren, si lo vemos por atrás, pues, tenemos su capa, para las personas, como yo, que es la primera vez, que tenemos un caballero dorado, en versión anime, podemos apreciar, por primera vez, esta capa, tan bonita, de este estilo anime, que es blanca, pero no solo es blanca, miren, está como reflejando, es como muy brillante, esta capa, como si tuviera, un barniz, o algo, y también podemos ver, su cabello, de este canon, entonces, eso quiere decir, que si nosotros, queremos hacer, esta configuración, de Saga, o canon, con la capa, y con el casco, más bien, con el casco, ustedes pueden poner, ustedes pueden poner, el cabello, sin ningún problema, porque va fijado, desde la parte de abajo, miren, justamente aquí se ve, entonces, pues esa es una parte interesante, si no se vería muy hueco, entonces, pues qué padre, que se pueda hacer eso, para evitar, justo ese espacio, que si pasa, con otras figuras, y miren, aquí todavía tenemos, su dedito, que les había dicho, que era amarillo, pero de repente, se ve verde, a veces azul, es extraño, pero, pues es un tono, simpático, entonces, bueno, vamos a hacer, más poses, eso, aprovechando esto, vamos a hacer un poco de zoom, para ver el rostro de Canon, y como pueden ver, tiene su expresión burlona, esa expresión, que es medio extraña, la más extraña, de toda la caja, o de todo el producto, porque, no se le ven los dientes, se parece a Shura, ahora que lo recuerdo, porque, ¿qué creen? si lo vamos a comprar, yay, bueno, ya lo pagamos y todo, estamos esperando que llegue, entonces, bueno, se parece mucho, esa expresión de Shura, al estilo de, ¿cómo se llama? este luchador, de Bruce Lee, ya ven que hace sus poses, haciéndolo así como, wow, esa expresión, de Shura Bruce Lee, se parece mucho, a esta de Canon, y, pues no es del todo desagradable, pero si es rara, ¿no? o sea, si es extraño, esa decisión que tomó Bandai, pero bueno, vamos a hacer más configuraciones, con este Canon, y a ver, si les agrada, ahora si ya está más, similar, ¿no? a lo que conocemos de Canon, entonces, bueno, ahora, obviamente, le pusimos su expresión, de los ojitos cerrados, tranquilo, y tratamos de, ay, hay un ruido allá afuera, pero bueno, tratamos de hacer la pose, cuando este lune de Balrock, le lanza su látigo, y este con su dedito, lo destruye, creo que no es tan así, pero bueno, este, el intento, ¿no? y también con su capita, ondeando al viento, así bien padre, y toda la cosa, entonces, lo único que hicimos, fue cambiarle de casco, a pelo, y la carita, ahora ya no tiene esa cara extraña, ya es otra, y bueno, hasta ahorita vamos así, ahora se preguntarán, ¿cómo se ve, este personaje hoy, con capa, y cabello completo, pues bueno, se ve algo así, les digo que es muy interesante, la parte del cabello, porque este es el mismo moldeado, que tiene Saga 24K, pero, del otro lado, o sea, todos estos mechones, para Saga, van de este lado, que sería el derecho, sí, ajá, aquí lo tenemos del lado, con este mechón, que está menos, exagerado, y, aquí está su carita, miren, ahora se logra distinguir, aquí estamos su puño, tal vez, y ahí está su carita, muy simpático, la verdad es que este Canon, está muy muy chido, está muy bonito, muy estilizado, la verdad es que me gustó bastante, a pesar de que, pues ya no es una armadura tan premium, me encanta que, por fin, puedo tener en la colección, un Saga, o un Géminis en general, más bien, por un precio bastante accesible, esta pieza, fue de distribución general, para todo público, por dos mil setecientos cincuenta pesos mexicanos, entonces, bueno, es una cantidad alta, sí, pero no tanto, como las otras que hemos estado viendo, ¿no? El Saga primera edición, el 24K, el Canon, que vino antes de este, ¿no? Que era el, también era de una, de un evento, de Japón, y pues ahorita está rondando los ocho mil, a diez mil pesos mexicanos, entonces, bueno, la diferencia es muy grande, entonces tener una figura original de Géminis, se me hace un honor totalmente, ¿no? Y más ahora tener a los dos gemelos, también se hace muy, muy, muy padre la cosa, yo estoy en contra de comprar la misma figura repintada, pero ya caí en este vicio, pero bueno, voy a tratar de evitar eso, ¿no? Justamente, pero ahorita todo va muy bien con este personaje, no me ha decepcionado ahorita en nada, yo la recomiendo desde ahorita, recomiendo mucho esta figura, sobre todo por el precio, para evitar la reventa, y toda la cosa con el Saga, digo, perdón, con el Canon exclusivo, es mejor tener este, o sea, tienes más cosas, por menos dinero, o sea, tienes un mejor esculpido del rostro, del cabello, la armadura sí va a ser la misma, de hecho, este cierre no se bota tanto como el Saga 24K, entonces es algo bueno a remarcar, ¿no? Pues la capa también es la misma, pero tenemos también el efecto de poder, que no se volvió exclusivo para ese evento, o para el primer Saga, entonces, la verdad es ganar, ganar y ganar con esta figura, no hay que casarse con esa idea de, bueno, es que el primer Canon es más caro, porque fue el primero, entonces hay que comprar ese, güey, si eres muy coleccionista, va, ¿no? Y si tienes el dinero, va, pero este puede reemplazarlo totalmente, sin ningún problema, entonces, vamos a hacer más cambios, y regresamos. Bien amigos, ahora estamos haciendo un experimento con un fondo totalmente blanco, y este, pues todavía se puede ver aquí un poquito de sombra, ¿no? Pero bueno, al menos ya con dos lamparitas que tengo, dos aros de luz, medio está funcionando la cosa, yo creo que se alumbra muy bien la armadura, y el personaje, pero bueno, regresando como tal a la figura, podemos observar que aquí ya estamos implementando, el, ay, perdón, el efecto, ¿vale? De la explosión galáctica, o la explosión de galaxias, que usa canon, y bueno, cabe mencionar, algo importante, que la pose del ataque es diferente, respecto a canon, y saga, a pesar de ser el mismo, ¿no? Ataque, entonces, así es como lo lanza canon con una sola mano, y este, saga como que utiliza las dos, y las hace hacia los lados, para mandar un montón de planetazos, entonces, eso es interesante, ¿no? Que sea el mismo, casi casi el mismo caballero, pero varía un poquito la versión del ataque, este, en el juego de Sensei Awakening, ya ven que sale este Cain, que es de los, no, no es cierto, no es de los canvas, es de Next Dimension, y ahí, él también hace una explosión galáctica similar a saga, ¿vale? Entonces, pues, aquí tenemos esta pose, traté de recrearla de la caja, que luego se las voy a enseñar, y, pues, más o menos, o sea, realmente esta pose estaba sencillona, a pesar de que usa el objeto, no, no es cierto, es que, ah, me confundo con objeto y efecto, a pesar de que trae el efecto, realmente la pose se hace muy fácil, la armadura también ayuda mucho a este tipo de movimientos, es muy dinámica, la verdad, entonces, pues, todo viene hasta ahorita, les digo, una cosa que no me agrada es el cabello, que de repente se suelta muy fácil el cabello, de la parte de enfrente, y la cara, pero fuera de eso, la figura está súper bien, y bueno, vamos a seguir revisándola juntos, ¿vale? vamos a cambiar de pose, vamos a quitar el efecto, para hacer comparaciones, ahora sí, con Saga, bien amigos, les mentí, primero vamos a ver la comparación de estos dos sin casco, para que veamos sobre todo la coloración, y el, cómo se podría decir, sentido del cabello, ¿no? que por ejemplo Saga, su cabello está yendo para la derecha, para su derecha, y Canon para su izquierda, ¿no? y por atrás va a ser lo mismo, pero ahorita no los voy a mover, porque si los muevo tantito, se me van a caer, entonces, nada más lo vamos a ver ahorita por esta parte, cambiamos rostros, es la primera vez que vemos a Canon con una sonrisa un poco, bueno, no sonrisa, una expresión mucho menos confiada, como más este, como que se vio en un problema, o en alguna situación ya más complicada, y con Saga, este, pues la cosa está más tranquila, ya sabemos que tiene menos rostros, pero porque trae también rostros para Saga malvado, entonces, bueno, yo creo que esa es la excusa, porque solo son tres rostros para Saga bueno, y bueno, entonces, este, regresando a las figuras, tenemos algo muy interesante, que también es esta pose que le puse a Canon, que es la que sale en el juego de Sensei Awakening, para hacer su galaxia, explosión de galaxias, a su manera, entonces primero, como que lo carga con los dos puños, y luego ya solo con una sola mano lo avienta, y pues a Saga improvise esa pose, entonces, esa sí no tiene ningún contexto, pero bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora, ahora sí, es poner todas las piezas de la cabeza de Canon, en el cuerpo 24K, para ver cómo se ve, y ya sería todo por este video, vale, entonces, espérenme tantito, no se vayan, y regresamos, bueno amigos, ya tenemos por fin a nuestro Canon de oro, no, literal, está muy padre cómo se ve, como Saga, evidentemente, muchos, prefieren las caras, y bueno, el cabello, el esculpido en general, de Canon, respecto a Saga 24K, entonces, si tienen los dos, esta es una opción muy, muy viable, la verdad es que se ve increíble, solo que hay un pequeño detalle, y es en el cabello, vale, el cabello, entra en una unión de una pieza, que va en la cabeza, o en el cuello, y es diferente esa entrada, de los dos muñecos de Canon, y de Saga, entonces, pues como todo es el molde aquí, todo el cuerpo de Saga, pues nos quedamos con el mismo cabello, a ver, miren, entonces, obviamente aquí se va a ver raro, el cambio de los dos colores, de las melenas de Canon, y su hermano Saga, porque no embonan, vale, si nosotros quisiéramos, ay que no se caiga, si nosotros quisiéramos, armar, a este personaje, todo de oro, con todo su cabello, tendríamos que poner, toda esta armadura, en el cuerpo EX, no metal, EX, en el cuerpo de Canon, vale, si nosotros queremos utilizar, las articulaciones de metal, hay que mezclar, los dos tonos de cabello, porque la unión que les digo, es diferente, miren, espérenme tantito, ay, esta pieza de aquí, es la que va en las cabezas, vale, aquí, por este lado, se pone la cara, y de este otro lado, la cabellera, y obvio, este pin va en el cuello, este pin es muy delgado, y este pin es de Canon, el de Saga, es mucho más grueso, entonces, no pasa el cabello, de Canon, porque, porque miren, tiene una abertura, para que nosotros pongamos, el cabello, así, y esto, ya con presión, se introduce, en el cuello del personaje, que pasa, la pieza, esta pieza, pero que está en el cuerpo, y es metal, es mucho más gruesa, entonces, cuando quieres emonarlo, de esta manera, no pasa el cabello, entonces, bueno, por eso lo dejamos como está, vale, aún así, no se ve mal, porque no se ve tanto el cabello, por la parte de atrás, y se pueden hacer, algunas poses, donde se tape un poco esto, o con algún filtro, o con el poder de la edición, eso se puede arreglar, sin ningún problema, pero si es un poco desilusionante, si se puede decir así, que necesitas hacer, un montón de arreglos, para hacer este cambio, de un personaje a otro, y pues es bueno mencionarlo, porque hay youtubers, que si lo lograron, y hasta ahorita, no se me ocurre la manera, en cómo lo hicieron, tal vez tuvieron que cambiar, la pieza completa del cuello, de intercambiar cuellos, para ahora sí, lograr que tenga una misma melena, con el cuerpo EX, en Canon, y que esté completo, entonces, bueno, es una curiosidad, y bueno chicos, ahora sí, lo vamos a dejar, hasta aquí el video, y pues, vamos a dejar, obviamente, fotos, de este, maravilloso Canon, que la verdad, fue una sorpresa, para todos los coleccionistas, ya que era súper exclusivo, hubo mejoras, y a un súper precio, yo, les recomiendo, que si no encontraron, la distribución, o bueno, no encontraron, este, la preventa, o sea, acabó la preventa, ya no podían comprarlo, para los que sí, les gusta coleccionar caballeros, los invito, a que chequen, en grupos, de Facebook, no es para hacer promoción, porque no me acuerdo, el nombre, en el grupo, en el que estoy, pero, ahí hay mucha gente, que vende, pero por montones caballeros, entonces, es lo más barato, que pueden encontrar, para Canon, en unos 3200 pesos, más o menos, es a lo que anda rondando, ahorita, porque recuerden, que costó 2750, en preventa, entonces, fue muy barato, y ya está subiendo, de precio, entonces, chequen en grupos, es lo más barato, en donde lo pueden encontrar, nuevo, si no, pues ya, sería en eBay, o Mercado Libre, pero obviamente, ya va a ser mucho más caro, entonces, bueno, yo me despido, un placer, como siempre, compartir, estas experiencias, de mis figuras, con ustedes, los quiero mucho, y por favor, suscríbanse, comenten, denle like, por favor, eso me ayudaría muchísimo, ya casi llegamos a los 100 likes, digo, a 100 suscriptores, entonces, vamos poco a poco, pero, con mucho gusto, seguimos con contenido, vale, entonces, nos vemos para la próxima, bye, bye. chau, chau, we got a bad little waste, and we tearing down this place, off the liquor that we chase, casamigos to the face, baby, I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make, everything just fade away, cause she's like, sex, drugs, cocaine, body so insane, jealous of the clothing, that she wears up on that tight frame, all game, no shame, baby, game, it'll play, I feel like an addict, cause she's sex, drugs, cocaine, cause she's sex, cocaine, Gracias por ver el video.